Un vídeo muestra cómo un miembro del ejército de Ucrania, leal a las autoridades de Kiev, amenaza a las fuerzas de autodefensa en la ciudad ucraniana de Kramatorsk con detonar una granada. En la grabación, publicada en YouTube, se aprecia el momento en el que uno de los militares amenaza a los milicianos populares en Kramatorsk. El soldado arrancó el pasador de seguridad de una granada frente a un grupo de autodefensas. Además, hizo repetidos amagos de lanzar la granada si éstas no permitían que los vehículos blindados transitaran. Precisamente en la ciudad de Kramatorsk tres personas resultaron heridas este miércoles después de que un vehículo de combate del ejército abriera fuego contra las fuerzas de autodefensa.